Con la municipalidad, el tema del botadero, ¿cómo está? Bueno, buenos días, Poliqueño. Hasta la fecha no hay solución todavía, toda vez que ya hemos hecho diversos requerimientos a la municipalidad provincial de Ica sobre el botadero de basura. Hasta la fecha no han solucionado ningún problema en la comunidad. No han cumplido con las recomendaciones hechas para la OEFA hasta ahora y sigue quemándose la basura hasta el día de hoy. He estado el día de ayer comprobando, insisto, el advertimiento que está haciendo la gran humadera y la gran mosca que hay y parece la municipalidad de Ica, a través del representante que es el alcalde, parece tener oídos sordos toda vez que nosotros, en reiteradas oportunidades, le hemos requerido, le hemos enviado la documentación respectiva para que se dé solución. ¿Cuál es el sentido de los competidores? Cuál es el sentido de los comuneros, es que pues esta vez yo creo que la determinación va a ser drástica y tomar las acciones como debe de ser. ¿Cuál es la recomendación específica de la OEFA? Bueno, la recomendación específica de la OEFA que le ha dado pues es que tiene que cumplir con ciertas normas medioambientales, de cerrar, por decir, ver un cercado que debe tener, plantaciones que debe producir oxígeno, toda la entrada del perímetro para que pueda emanar pues el oxígeno toda vez que la contaminación es por parte de la basura. Y tratarlo de mediar en esa forma, enterrar debidamente la basura como debe de ser. ¿No lo están enterrando? No se entierra, solamente se arrincona a un lado y se sigue quemando, pero no se hace lo que las recomendaciones ni lo que dice la ley claramente de los residuos sólidos. ¿A cuándo van a permitir ustedes? Justamente hoy en día estoy acá viendo que está en una reunión el señor alcalde para tratar de conversar con él y con sus representantes, tanto con sus gerentes y otras personas para darle solución a este problema. ¿De lo contrario? De lo contrario, bueno, la medida drástica esta sí, esta vez yo creo que vamos a ser drásticos y hacer sentir, cerrar definitivamente. Yo lo he propuesto, cerrar definitivamente. ¿No permitirán que entre? No, permitiremos que entre 10 transac con sus camiones y la municipalidad de Ica, que también tiene sus camiones ahí. ¿Qué tiempo de plazo le van a dar? Bueno, voy a tratar viendo, conversando con ellos hoy día, el día de hoy, vamos a ver qué tiempo de plazo le toca a él. Esa es la pregunta. ¿Porque está contaminando el medioambiente? Así sigue contaminando el medioambiente, yo creo que acá existe la publicidad ambiental, también tenemos la Uefa, tenemos la Iquizaica, toda vez que ellos solamente hacen una investigación y ahí queda todo. ¿Solamente recomiendan? Recomiendan, hacen recomendaciones, se lavan las manos, como dicen, pero no emiten un procesamiento claro y efectivo donde estos señores pues tengan que cumplir la normativa ambiental. Ok, gracias. 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 Gracias.